Se adjudicó la obra para una ampliación, pero nosotros queríamos tener más información y es por eso que acudimos a su presidente comunal, el señor Eduardo Lorenz, que nos contestaba algunas preguntas y vamos a escuchar lo que nos decía. Le preguntamos de qué se trata justamente esta nueva obra que se adjudicó para el SAMCO y qué significa para la localidad de Arroyo Leyes el hecho de tener un nuevo centro de salud. Eduardo Lorenz, presidente comunal de Arroyo Leyes, nos decía lo siguiente. Hola Estefanía, muy buen día para vos, para tu programa, gracias por la comunicación y bueno, estamos realmente muy contentos, toda la localidad de Arroyo Leyes, realmente el anuncio ya del gobernador de la adjudicación de lo que va a ser el nuevo centro de salud de Rincón Norte, realmente un avance importante para una localidad que es la de mayor crecimiento demográfico de la provincia de Santa Fe, tercer destino turístico también de la provincia. Así que sin duda que es una obra que estamos esperando. Tenemos en Arroyo Leyes dos centros de atención primaria, uno acá que es el que se va a ejecutar nuevo, el de Rincón Norte y otro de Rincón Potrero. Ambos con atención limitada porque son centros de atención primaria. Este nuevo edificio nos va a permitir, porque además de sus dimensiones, va a tener cuatro consultorios, va a tener un laboratorio que el actuar no lo tiene, una sala de rayo X que tampoco, una sala showroom para atención de casos leves, que tampoco hoy en día lo tenemos. Así que el lugar para la ambulancia que bueno, hace unos cuatro meses también hemos logrado conseguir. Todo esto realmente, la voluntad de nuestro gobernador de llevar adelante las políticas de inclusión, de igualar derechos y sobre todo en esta localidad de alto crecimiento demográfico que nos permita a los arroyolenses tener todo este tipo de servicio en nuestra localidad y no tener que movilizarse hacia otros lugares. Además, con este edificio y todos los servicios nuevos que se van a incorporar, realmente nos va a permitir proyectarlo a Sanco para poder tener atención todos los días, los 365 días del año, que es realmente importantísimo. Decía, en una localidad de alto crecimiento demográfico, en una afluencia de turismo, también que es importante tener este tipo de atención para la comunidad, es sumamente, reitero, más que importante. Así que muy contento por esta noticia, así que también hemos recibido la noticia del cajero automático, ya estamos esperando la construcción del mismo y la instalación para su funcionamiento, también la creación de la oficina de registro civil, hoy dependíamos del registro civil en la localidad de San José del Rincón, con todo lo que implica movilizarse hasta allí, hoy también vamos a contar con este nuevo servicio. Y bueno, Arroyolelle crece, crece con su gente, como decimos, obras importantísimas, con la avenida también del gas natural, que va a beneficiar no solamente a Arroyolelle, San José del Rincón, Colastiné.